mirar estos pelos de loca hola cachopletillas que tal estáis son las 9 de la mañana y llego tarde al gimnasio por eso voy con estos pelos de loca porque no me ha dado tiempo ni a lavarme la cara en fin y mirar que ojeras llevo y mirar que yo no soy muy de ojeras pero hoy llevo ojeras y ayer es que me acosté un poco tarde porque tenía mucha tos y no conciliaba el sueño de esto que entras en un bucle de tos y de toser y no puedes dormir luego mía está malita ahora ella ha cogido conjuntivitis y ayer no podía ni abrir el ojo y esta mañana igual se ha levantado con el ojo cerrado y mía y martina sigue con gripe así que un cuadro de casa tenemos así que hoy voy a dar la clase de zumba que es una horita son 50 minutos pero bueno entre que me ducho y tal una hora y 10 o cosa así y me vengo para casa que tampoco puedo estar mucho pero yo como que si ya me falta un día de gimnasio en mi rutina diario como que no me gusta y bueno está jonathan que él se maneja perfectamente con las niñas porque oye las niñas están mucho tiempo solas conmigo y también tienen que estar a solas con su padre que no sólo tienen que estar con la mamá aparte que a él le encanta estar con sus hijas él se lo pasa genial se maneja vamos mejor que yo y él entiende que quiere ir al gimnasio y que es como mi vida de escape no así que hacemos un buen equipo jonathan y yo pues es que esta semana zumba siempre empieza súper tarde empieza a las 12 11 y media y yo para ese ahora ya sólo estaré en casa entonces hoy que es temprano digo hoy zumba no lo pierdo porque las semanas que voy de tarde no me pierdo zumba ni un día pero de mañana sólo puedo ir a esta clase así que vamos a ver cuchufletillas como me manejo hoy y a ver si no me pierdo bueno pues aquí estamos de media mañana comiéndonos el que de martina como se llama no sabes natilla para martina y para todos los demás un yogur de soja de vainilla te lo vas a comer tú antes que mía lo dudo mira mía como traga gorda que mirar mía para esa ya la que tiene conjuntivitis en este ojo a ver mía hola bombón toma mira toma mira veis que tiene uno mucho más cerrado la pobrecita hay salvado así que nada vamos a almorzar de media mañana que querían esto bueno a mí ya tenía que comer esto martina podía elegir entre eso y palitos con queso pero no ha querido y aquí estamos esperando a mamá verdad que estás haciendo mamá no pasa nada ahora lo coge papá tú no te preocupes cielo donde ha ido mamá al gimnasio y estamos muy contentos no lo toques que ahora recojo así que nada nuestra mañana está siendo de dibujos de natillas y de alegría martina por ciento unido al colegio porque yo por la tarde tenía 38 de fiebre entonces podría ser que tuviera un pico de fiebre y ya está aislado sí pero como en invierno estuvo sin ir por lo menos diez días porque día que iba al día siguiente se ponía mala pues antes que hacerlo pues preferimos que se quede un día entera en casita y mañana volvemos al colegio mañana que es viernes o bueno a lo mejor esperamos al lunes a que no mire bueno a que no mire porque mañana con el colegio ¿tienes novio? sí no si tiene novio que no tiene novio y no se llama Oliver y estás tirando natillas estás castigada no puedes tener novio papá no te deja ¿vale? vale ¿tienes novio? no que papá no te deja tienes que decir que no ¿vale? ¿tienes novio? no no ¿verdad? ya lo sabía yo ¿y tú qué? pero respira muchacha es que te vamos a ganar ¿eh Martina? oye papá cuando mire se cerrará el ojo y yo también claro a Martina también le pasó entonces lo que pasa es que él no tiene mía ahora pero no pasa nada porque las gotas que le dieron a Martina nos dijeron que podrían valer o podrían valer no que valen para mía que valían para bebé también entonces por esa parte pues nada se levanta con el ojo cerrado una gasita y suero para limpiar las ganitas y en cuanto la podía abrir un poquito racatán la gotita la ha puesto papá ¿verdad? la gotita mirad mía mirad ahora ahora es mía la que tiene conjuntivitis la pobre es una bruja bueno una bruja que parece que es un vaquero del oeste con un globo rosa oye ¿qué me ha dicho papá? ¿qué has escrito tu nombre? te voy a enseñar a ver enséñamelo bueno muchofletillas hoy no he ser grabadora dentro del gimnasio porque he hecho dos clases he hecho zumba y gap que gap es para tonificar y zumba es más cardio y esas clases no las grabo primero porque hago mucho el ridículo y segundo porque hay más gente y como que no y nada Martina ayer seguía teniendo fiebre fue al colegio pero luego por la tarde otra vez empezó con fiebre como que volvió a recaer así que hoy no he ido al cole me ha empezado otra vez bueno ha empezado otra vez no ha empezado con conjuntivitis sigue con moquitos las dos están con moquitos con todos así que hoy recluidas en casa porque hacen frío en la calle horroroso hola que bonito gracias ah mira aquí pone mía ¿no? la M la I ahora viene la otra con el boli que vieras aquí a tu cotilla ¿qué pasas? ah, repone la mesa escúchame le decimos a las cotillas una audición ¿a dónde nos vamos y sin quién nos vamos? y a ver si hemos quedado allí sí no sé, a lo mejor hay alguna costumletilla por ahí viviendo mía sí, mirad sí, mirad os lo vamos a decir por el cumpleaños de Tamara su regalo de cumpleaños por San Valentín sí, bueno ya cuento todo vamos ella y yo solos y sin las niñas nos vamos a Roma tres días estoy muy contenta de verdad sí desde que lo supe estoy mirando todo el rato en vídeos de YouTube gente que se ha ido ¿qué hacer en Roma tres días? a lo mejor si alguna cuchufletilla ha ido nos lo puede poner en los comentarios así que nos recomiende sitios donde ir, donde cenar me da un poco de pena y miedo dejar a las dos peques porque se quedan con mi tía estrella ¿vale? la que habéis visto en algún vlog anterior la que me regaló el esmalte de uñas seguro que os acordáis por eso se quedan con ellas y con mi prima entonces también van a estar con mi prima con mis tíos que mis abuelos se puede quedar unas horitas o se puede quedar un día pero para ellos que ya son personas mayores dos niñas, tres días es mucho trabajo es mucho trabajo claro, si fuese solo Martina pero el mía es mucho trabajo y me da un poquito de cosa porque mía por las noches demanda teta y a lo mejor le puede dar la noche a mi tía que yo le he advertido ya de todo le dije ¿seguro que te quieres quedar con las niñas? ¿seguro? que mía es por la noche un poco demandante y me ha dicho que sin problema que no me preocupase porque ya sabéis como somos las madres y mía también con lo de la alergia pues parece que no pero te preocupo no pasa nada lo vamos a limpiar pero parece que no pero te preocupas un poco más que estamos tan contentos porque nos va a venir tan bien los dos solos me ha afeitado eh mirad que sí, porque te lo decían sí, ya tienen no, nadie me lo dijo pero tenía la barba muy larga ya no le dices eso me ha afeitado me ha afeitado eh mirad mirad que joven estoy no, eso porque me sale la barba pelirroja por aquí y parece que soy fumador ¿sabes? no fumo en mi vida pues nos vamos el... el día... no lo vamos a decir ¿no vamos a decir? que si no no entran casi no roban ya vendrá mi abuela a ver si las persianas están igual y si hay movimientos sospechosos por la casa porque mi abuelo es muy así así que nada que estamos muy contentos de verdad y es que o sea a ver dudábamos entre varios sitios íbamos a ir o a Disney los dos solos en plan es que Disney los dos solos también no lo pasaríamos mazo de bien pero no porque seguramente dentro de un año o dos pues vamos a ir porque Mia será más grande se enterará de todo tendrá la misma edad que Martina cuando viajó por primera vez en Disney también pensamos en París pero a Jonathan como que no le hacía tanta gracia a Jonathan estaba convencido que quería ir a Roma eh... que más... eh... pensamos en Amsterdam ¿verdad? en Praha eh... a mí me gustaba también mucho Venecia pero ya eran destinos que salían más caros entonces a tres días Roma está súper bien aparte es que he visto que tiene un montón de cosas que es como un museo eh... al aire libre y que tiene un montón de cosas de por ver eh... la historia que tiene la cultura la gente no sé la comida sobre todo que ahí me saltaré pero bien la dieta así que guau que estamos súper contentos yo sobre todo yo y poder celebrar ahí mi cumpleaños y tal va a ser muy guay y vamos a comer pollo pollo con patatas sí las patatas no son muy de dieta pero me voy a comer unos cuantas patatas y con agua habéis visto eh que la Coca-Cola no la hemos quitado radicalmente Jonathan ¿cómo llevas la Coca-Cola? me dijo eh yo quiero Coca-Cola Jonathan lo lleva peor que yo no es que lo lleva peor es que me gusta la comida no sabe igual ¿a que no? no se lo decía yo yo lo llevo súper bien eh a veces cuando vea gente beber Coca-Cola sí que me entran las ganas de beber Coca-Cola pero lo llevo bastante bien yo quiero que me hagas un hierroco yo quiero ver la televisión porque ahora como como papá bueno chufletillas por mi cara podréis ver que estoy malísima 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 estoy con 38 con 8 de fiebre me acabo de tomar un paracetamol porque es lo de Martina o sea Martina tenía gripe ahora la tiene mía bueno la tienen Martina y mía y ahora la tengo yo así que paracetamol y agua es lo que hay pero estoy fatal todo el rato tosiendo entonces como toso tanto me entran hasta ganas de vomitar no tengo nada de apetito y estoy fatal fatal siento un poco el el vídeo de hoy pero es que no hemos salido de casa vamos a ver ahora una película la sirenita y también es que esta tarde hice un directo en Instagram para bueno las que me sigáis por Instagram ya lo sabréis para aclarar unas cositas y al final también se nos ha echado la tarde total que son las 7 de la tarde y apenas os he grabado nada por eso porque os he subido el directo en Instagram y porque estoy malísima no voy a hacer nada voy a ver si las niñas me dejan descansar un rato aunque ellas aunque están malas tienen energía para dar y regalar pero a mí solo me apetece estar tumbada en el sofá no puedo con mi alma pero bueno y mirad mi ratita mamá que cariño que mi amor que cosita bonita pues nada cuchupletillas siento el vlog más desastre de hoy pero así ha surgido el día de hoy así que siento muchísimo el desastre del vlog de hoy os prometo que el siguiente será mucho mejor que tampoco será difícil pero será mejor así que nada que nada os mando un besazo gigante dar un like al vídeo suscribiros y nos vemos el lunes en el próximo vídeo tira un besito tira un besito a ver te voy a conseguir una varita pin uy ¿le has conseguido un deseo? si eh queda una varita una varita que será preciosa niñas os dije que también esta manita un besazo con chupetillas adiós no puedo d y ah �ρε t d d d d d Gracias por ver el video.